Fonzi, eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo Guarda tu secreto aquel corazón, cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que serle fiel cuando ya no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo No como yo, déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo, no hay nadie que te bese como yo No como yo, para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado solamente Quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía No es que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabía Pero te volvía a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo, no hay nadie que te quiera como yo, como yo, déjame que te cambie la suerte Es imposible que te quiera como yo, no hay nadie 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 que te quiera como yo, no Es imposible que te quedas como yo. Báilalo, báilalo. One, two, three. Ozuna. Yeah. Oh, no. Oh, no. Dímelo a oír. Oh.